Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablan de sus problemas, es decir, de Spiderman, con un servidor, J. Jonah Jameson. Parece ser que tenemos otro oyente desinformado que cree que estamos mejor con Spiderman. ¿Me dice su nombre? Eh, Pete, esto, Ben, Ben Riley. Solo quería decir que nunca había visto Manhattan tan seguro y tranquilo como ahora con Spiderman. Vayamos al grano, Ben. ¿Había delincuencia antes de que llegara Spiderman? Pues claro, pero solo cuatro gamberros y poco más. De repente aparece Spiderman y todos sus imitadores creen que pueden ponerse un traje y destruir la propiedad pública. Y no son solo uno o dos. Esta ciudad está infestada de malhechores. Primero fue el Electro, después un pajarraco que se hace llamar Voltur y que va volando por ahí. Luego está el tipo que parece un rinoceronte. ¿Cómo se llamaba? ¿Rino? Ese mismo. Wilson Fisk tendrá sus detractores, pero al menos sabía cómo poner orden. A saber que otros rufianes están pululando por las calles. Pero, ¿no se supone que Spiderman está ayudando a la policía? El otro día leí en el Daily Bugle que había llegado a un acuerdo con la jefa de policía, Yuri Guatanave. Ese es el problema. Todo aquel que se acerca a Spiderman acaba en la línea de fuego. Tarde o temprano, las cosas acaban muy mal. Escúcheme, Ben. Spiderman cree que necesita aliados. Pero lo que necesitamos los demás es que deje a la policía hacer su trabajo. Ya se pondrán en contacto con Sable International cuando no den abasto. ¿El ejército privado de Silver Sable cree que son de los buenos? ¿Acaso lo es Spiderman? Esta ciudad necesita ciudadanos honrados, no inadaptados, enfundados en un disfraz como Spiderman. Y esa es la última palabra de un servidor, J. Jonah Jameson.